nuevamente en la ciudad del pecado las vegas para el si es este caso 2016 nuestra quinta versión y para que vean que esta es la ciudad del pecado miren que en el mismo aeropuerto hay maquinitas no hay salvación en ningún lado entonces vamos a aprovechar para darle un par de truquitos sobre cuando vengan a las vegas que tienen que venir por cualquier motivo y no quieren gastar mucho dinero y van a ver en un ratico que consejos les voy a dar comenzando por el transporte y ya van a ver un ratico vamos a aprovechar que es temprano y buscar el patch que está disponible aquí en el aeropuerto aunque la identificación del CES y vamos a aprovechar de una vez hacerlo ya que la maleta no ha comenzado a salir y y y y y y y y y como nos quedan los badges? nos quedan bonitos? si, no tenemos ni la maleta y ya tenemos los badges, eso si es importante, uno tiene que tener prioridades en la vida, lo primero es el badge, ahora voy a buscar la maleta bueno, depende de cuántas personas sean ustedes, si ustedes van para un hotel que está en el street, ustedes cogen un short, que son 9 dólares por persona, o sea que si tú eres uno o dos, te va a salir más barato que un taxi, muy seguro, ya si son 3 o 4, mejor que cojan un taxi, pero si no, short con ustedes, todos lo encuentran afuera de la terminal, mismos de una vez, dan la vuelta, donde está el transportation y los taxis y eso, y ahí lo cogen, cojan ese tipo, por lo regular nosotros lo hemos montado, son una guagua, por lo regular no, desde la segunda vez que vinimos siempre lo utilizamos, para venir y para ir, y no más nunca está el sexis, y son una guagua que cogen algunas 20 personas, 30 personas, y por lo regular nunca se hieran, a menos que sea una temporada muy alta, pero si el sex no es una temporada alta, yo no sé cuál es la temporada alta, así que ya ustedes saben, short con ustedes Ya hicimos check-in en el hotel, el Circus Circus, nuestra segunda casa, por quinto año consecutivo nos quedamos en este hotel, ¿por qué? porque es el más barato de los oficiales del CES, que incluye transporte, está en una muy buena ubicación, está en el mismo street, uno llega a cualquier lugar, en transporte público desde aquí, con mucha facilidad, hay de todo, el lobby es inmenso, tienen hasta parque de diversión, nosotros nunca lo hemos utilizado, pero tienen, y sobre todo tienen muchísimos restaurantes, o sea, a cualquier hora uno va, come, lo que sea, también puede pedir, se lo traen a uno a la habitación, y agregar un Starbucks, que eso es muy importante, yo no soy un usuario de un pool de eso, pero por lo menos, si uno quiere pasar un buen rato, baja allá abajo, ahí se da sus cafecitos en Starbucks, Pero, también, hay supermercaditos, que se pueden comprar agua, refrescos, chocolaticos, etcétera, no es que yo les recomiende que lo compren todo aquí, porque obviamente sale más caro, pero puede, tú sabes que a cualquier hora lo puedes resolver, la máquina de hielo de nuestro piso sirve, fue lo primero que verifique cuando venía caminando por el pasillo, teníamos dos años consecutivos que la máquina de hielo del piso de nosotros no servía, y había que bajar y subir un par de pisos para conseguir hielo, eso es muy importante saberlo, Nos pusieron en el piso 25, muy alto, vamos a ver la vista que tenemos por aquí, ojalá y el reflejo deje ver, bueno, lo único interesante es que me hubiese gustado más el otro lado, porque eso para allá es el final del strip, como quien dice, para el otro lado es que están las cosas buenas, Lo único que podemos ver por aquí es el Stratosphere, que está allá, donde por cierto, hace dos años creo que fue, comimos, cenamos allá, y fue muy chulo, casamos un dineral, pero es muy chulo ver las vegas desde allá arriba, rotando, en 20 minutos se les da la vuelta completo, Entonces nada señores, ahora vamos a comer algo, porque aquí son las 10 de la noche, lo que creen es que sumen las 4 horas, y esa es la hora que es en Santo Domingo, bueno, depende de en que país ustedes estén, pero es tarde ya realmente, así que seguimos con la comida.